Carlos Sánchez tiene pie y medio en el Santos de Brasil. José Carlos Pérez, presidente del conjunto brasileño, reveló que la transferencia está sumamente avanzada, por lo que en los próximos días el charrúa dejaría al Monterrey para emigrar a su nuevo destino fuera de la Liga 1010. Entre el club y el representante del jugador está todo cerrado, lo que falta es el examen médico y la firma del contrato, estamos tratando de anticipar la llegada de él para los exámenes médicos, las vacaciones de él terminan el domingo, dijo el mandatario. Quiero enaltecer al jugador y al empresario de él, que fue consciente de lo que habíamos quedado. El Santos es el Santos, agregó.El pato viajó para vacacionar con su familia a Cancún, Quintana Roo, seguramente tendrá que interrumpir su descanso para volver a la Sultana del Norte, hacer maletas y partir al continente sudamericano. El adiós, es evidente. Cabe destacar que el atacante uruguayo estaría firmando un contrato hasta 2020 con el Santos de Brasil. Más noticias en MSN espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles, video de AS México, haz clic para ver el video completo, volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo, jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultiplán a Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo, un cancelar 0-0, una configuración desactivado HDHQS de lo espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles as México. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultiplán a Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53. Vamos por título. Internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1-38. Arribas de Go ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara a la América. Con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin.televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3 siguiente.